Cancino Baxter Aplausos Aplausos Gracias a ustedes Aplausos Este indicador de musicalización Se toca a Cancino Dancer Aplausos 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 Ahora sí, prevención del tercero, segundo y primer lugar. Tercer lugar, con medalla de bronce, certificado que se toca a, cha 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 cha, dotis crew. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Besame, besame! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La foto, la foto! ¡Bravo! 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 ¡Aquí te metes! ¡Ay no! ¡Bien colorado! ¡Aplausos para el tercero! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!